Dime, si el Partido Popular pretende ser un partido de gobierno, un partido serio, es serio que saltando la doctrina del Supremo, que la conocéis perfectamente, no se pueden presentar denuncias basándose únicamente en el corte del periódico, acudáis a la Audiencia Nacional con la información que da un medio que estáis financiando a través de la Comunidad de Madrid, que es The Objective, que está sobrefinanciado porque no tiene ni por lectores ni por tiradas. En este medio sacan unos audios anónimos de dos señores que no sabemos quiénes son, diciendo Yo he llevado dinero a la sede del PP, a la sede del PSOE. Y con eso os vais y os plantáis a la Audiencia Nacional a poner una denuncia. Eso no es serio. Si fueras la mitad de la mitad, de la mitad exigente con este gobierno, de lo que eres de exigente, con cuestiones de la presidenta de Salida Zayuso, que tú has denunciado, que se han archivado y que no has pedido disculpas, habría que oírnos. Mira, ¿sabes cómo se llama eso en psicología? Se llama proyección. Sí. Es cuando atribuyes al otro lo que tú haces. Fíjate, hablabas de los informes de la UCO. Los informes de la UCO os dieron completamente igual cuando exoneraban a la mujer del presidente. Tres informes. La unidad central operativa de la Guardia Civil que decían que ahí no había nada. Pero hay un juez que lo está investigando. Ni punto en boca. Sí, ahora vamos con el juez. Ahora vamos con el juez. El juez se os sirvió. El juez se os sirvió siendo un juez, que es un puñetero escándalo lo que está haciendo este juez, para empezar admitiendo una cosa en contra de las propias directrices del Supremo. Vamos a pedirle a Madrid que nos diga qué se puede admitir. En cambio, cuando el informe de la UCO señala a Ábalos, no al presidente, a Ábalos, ese sí os sirve. Ese informe sí es bueno. Con lo cual, esto que dices tú de aplicar el mismo grado de exigencia en función de las conveniencias, es algo que haces tú. No, no. No, no, ¿qué hago yo? No, ¿qué hago yo? Y luego, en la Comunidad de Madrid ha sido escandalosa la permisividad que habéis tenido con la corrupción, pero no de ahora, de siempre. Tú decías de Esperanza Aguirre. Pero vamos a ver si es que Esperanza Aguirre tenía a todos sus colaboradores alrededor de ella pringados en escándalos de corrupción. Y no se te oyó decir ni esto, Serrano, nunca, nunca. Y ahora hay un caso en un gobierno, un caso en un gobierno, sí, el caso Goldo, hay un caso en un gobierno que lo primero que ha hecho el gobierno de turno es tomar distancias, no como vosotros, y te parece intolerable y pide dimisiones. Es una hipocresía monumental.